Vivo la llegada del nuevo siglo Traduzco tus ideas despacito, dibujando la vida Acuestas voy, acuestas vengo, mi corazón siempre está contento Encuentro tu alma en el folclor y los frutos de tu labor Acuestas voy, acuestas vengo, mi corazón siempre está contento Siembro la caña de la esperanza, cosecho cantos de tierra adentro Mi voz enreda y mi garganta, acuestas voy, acuestas vengo Acuestas voy, acuestas vengo Siento el poder del universo, miro tus señales y las respeto Viajan tus palabras por mis huesos cuando canto y duermo Cuando canto y duermo Desciende tu misterio por mi ventana, tu blanca destudez no es fabricada Despiertas mis instintos terrenales, todos son naturales, todos muy naturales Acuestas voy, acuestas vengo, mi corazón siempre está contento Encuentro tu alma en el folclor y los frutos de tu labor Acuestas voy, acuestas vengo, mi corazón siempre está contento Siembro la caña de la esperanza, cosecho cantos de tierra adentro Mi voz enreda y mi garganta, acuestas voy, acuestas vengo Acuestas voy, acuestas vengo Acuestas voy, acuestas vengo Acuestas voy, acuestas vengo, mi corazón siempre está contento Despierto ya y descuento ahora Un sueño, mis instintos terrenales Acuestas voy, acuestas vengo, mi corazón siempre está contento Tu blanca desnudez no, 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 no es fabricada y ahora Acuestas voy, acuestas vengo, mi corazón siempre está contento Te encuentro en la calma del viento Ay, feliz estoy dibujando con el tiempo Acuestas voy, acuestas vengo, mi corazón siempre está contento Cosecho cantos de tierra adentro Ay, mi señor, tu señales yo respeto Acuestas voy, acuestas vengo, mi corazón siempre está contento Llegué a conocer tu historia, lo mucho que me has amado Acuestas voy, acuestas vengo, mi corazón siempre está contento Acuestas voy, acuestas vengo, mi corazón siempre está contento Música 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 Música